Buenas tardes aquí a Club Sport, la verdad que hay mucho movimiento, está repleto de gente. Bueno, quiero que Damián Guille y toda la gente que lo acompaña nos cuenten, bueno, ¿de qué se trata este movimiento? Bueno, hola Eli, ¿cómo está? Gracias a ustedes por estar nuevamente. En la segunda etapa de los festejos de los 20 años, ya tenemos 21, pero estamos festejando los 20, realmente con una alegría muy grande, hicimos algo para la Semana Santa y hoy, bueno, terminamos de combinar ese gran encuentro, el otro fue un torneo, esto es un encuentro donde se juegan 6 partidos sin forma simultánea, va a haber 36 partidos en total, más de 1.200 entre chicos y chicas, infantos, juveniles, que van a estar participando de este encuentro, que para nosotros realmente es muy importante, porque bueno, los 20 años del 14, el año pasado hemos logrado cosas realmente importantes en lo administrativo, hoy estamos realmente en una nueva etapa, casi un relanzamiento del club, y siempre, bueno, en la cancha de Spur, que es casi nuestra casa también, porque siempre nos salen las puertas para que podamos hacer los eventos. Hoy tenemos también una visita muy especial, un amigo ya de la casa, que es un, yo le voy a decir que se presenta rápidamente él para darle el nombre correcto, es un amigo de Vélez que nos está dando una mano y realmente es importante que hoy esté viendo cuál es el nivel, no solo de nuestros chicos, sino de la zona. Bueno, un gusto estar entonces acá con vos, quiero comentarte ya, de entrada, nosotros tenemos otro camarógrafo que es muy de Vélez, pero es muy de Vélez, o sea que para él también sería impresionante estar acá con vos, pero bueno, contanos un poco de lo que fue tu recorrida, tu estadía aquí, qué viste aquí en nuestro club. Bien, bueno, mi nombre es Juan Pablo, yo soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y de hace 7 años trabajo en el departamento de Scouting para el Club Vélez Arfes. A Guillermo lo conocí justamente porque él en su momento mandó a algunos chicos de aquí de la zona, ya quedó una amistad por intermedio del fútbol, y bueno, cuando me enteré de esta jornada la idea era venir a visitarlo y de alguna manera venir a realizar una visoría para marcar a algún chico que el día de mañana tenga la oportunidad de vivir la experiencia en Vélez. Tenemos que decir que es un momento importantísimo para los chicos, ¿no? Sí, seguramente, más con el presente que hoy en día tiene Vélez, llegando a una final de un torneo de primera división, y como siempre se lo ha marcado, bueno, a nivel infantil y juvenil es un club que realiza una buena labor, apostando mucho a sus divisiones juveniles. Así que, bueno, ojalá un chiquito de esta jornada, el día de mañana, tenga la oportunidad. Excelente, bueno, me encanta, Guille, la verdad que toda una movida impresionante, el crecimiento del Fortín es impecable, y bueno, y esto es un día también muy especial. Bueno, ante todo, buenas tardes, como siempre, gracias por estar. Y sí, para nosotros, siempre que esté rodando una pelota, es algo muy importante, y que nos venga a visitar Juan Pablo, un amigo de años, y que vea tantos chicos, 1.200 chicos, en un día tan fresco, pero tan lindo, siempre cuando digo rodando una pelota, para nosotros es muy importante, y de allá a todos los clubes que vinieron, tanto de Salto como de la zona. Y bueno, Juan Pablo mirando chicos, y como dice, ojalá que alguno de ellos el día de mañana se pueda ver en el fútbol grande y que llegue a Vélez. Es un club con el que nosotros venimos hace tiempo trabajando con Juan Pablo, hay un chico del club que está en la formativa de ahí, Juan Pablo también fue quien gestionó una de las chicas del Fortín, que en este momento está entrenando en la reserva de Racing, y bueno, también a su vez Juan Pablo en los próximos días nos va a confirmar para que las nenas nuestras del Fortín vayan a jugar con la de Liniere, y para nosotros es muy importante, y bueno, como siempre digo, el fútbol lo mejor que te deja son amigos, y Juan Pablo es un amigo del fútbol. Me encanta, bueno, por último hay que decir que también, yo siempre digo que el deporte y este tipo de clubes hacen un gran trabajo social, ¿no? Digo, hacen un gran aporte a la sociedad, sobre todo en estos momentos. Ese es nuestro objetivo, más allá de los resultados, más allá de que siempre cuando ruedan la plata se quiere ganar, tanto Pachi Piñero, que es cabeza de la parte del fútbol, como Luciana, que es nuestra profe también, y son los que están a cargo del fútbol, lo importante es que jueguen todos, que participen, acá, que quiere venir, viene, no hay ningún inconveniente, no se cobra cuota, está abierto para todo el que quiera jugar. Lo más importante es encontrarnos, y la excusa de jugar al fútbol, y obviamente ir enseñándole de a poco, en lo que le da, le permita, para lograr un desarrollo futbolístico. Así que bueno, esto es la muestra de que es un encuentro que participa mucha gente. Excelente, bueno, por último, yo sé que no querías hablar, pero bueno, a nivel competitivo, digo, también es importante porque, digo, se les enseña, más allá de lo social, de la amistad y esto, ¿no?, de ir creciendo, hay una disciplina, ¿no?, que también es importante. Sí, nosotros realmente en los últimos años hemos crecido bastante con lo que es fútbol femenino, que por ahí es el padre de, tanto de Damián de Guillermo, era el sueño de él, tener el fútbol femenino, así que en eso nos hemos hecho bastante fuertes, y bueno, y ahora trabajando con los más chiquititos, que también hoy, en la jornada de hoy, hemos obtenido resultados también importantes para nosotros, así que, que bueno, también es una manera de que se midan y de que compartan con chicos. La verdad que felicitaciones y muchísimas gracias a todos ustedes por, bueno, contarnos un poquito de esta movida, que está impecable, así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y como siempre, gracias por estar presente y bueno, para lo que necesitan a disposición.